Niño, patria, tú tienes de oliva, que la paz de la sangre es divino, que en el cielo su eterno destino, por el lleno de Dios escribió. Espero que, esperamos contar con su apoyo ya que es de suma importancia, también con su cooperación, ya nosotros les compraremos los víveres, en las redes sociales estaremos pasando las fotografías. Venimos de la escuela S66 en protesta, vamos a luchar por los maestros, el pueblo se tiene que levantar a favor de los maestros, porque están siendo reprimidos por el mal gobierno que tenemos. Fuera Peña Nieto y fuera Manuel Velasco, padres de familia. Maestro unido jamás será vencido, Peña entiende, la salud no se vende. ¿Por qué salen a manifestarse el día de hoy? Porque tenemos mucha inconformidad en las reformas que nuestros senadores votaron, y estamos en representación también de la sociedad, de la sociedad civil, porque son los que más van a salir afectados en las reformas que nos vienen. Y como sector salud, o trabajador de la Secretaría de Salud, es que hay evidencias de que no tenemos material de curación, medicamentos, ¿sí? Y la población se nos viene, ahora sí, encima de nosotros, porque ellos creen que nosotros somos los que nos llevamos el medicamento, nosotros somos los que no le queremos dar el medicamento a la gente civil, ¿sí? Y entonces, eso es parte de la inconformidad que tenemos también, ¿no? ¡Gobierno, falsante, que matas a estudiantes! ¡No dejes de luchar! ¡No dejes de luchar! Estoy caminando con ustedes, ¿por qué? Porque me interesa el futuro y el bienestar de mi familia, de mis nietos. Yo no me encierro, yo sí he cambiado de mentalidad. ¡No dejes de luchar! 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 ¡Maestroächen, unidos! ¡El pueblo está contigo! ¡Maestro, aguanta! ¡El pueblo se levanta! ¡Maestro, aguanta! ¡El pueblo se levanta! ¡Maestra Luzi, se ven a apoyar! ¡Maestra Luzi, se ven a apoyar! Apóyennos señores padres de familia, porque es la única forma de que derroquemos a este gobierno y como dice, el pueblo unido jamás será vencido. Esta marcha va a llegar a la venga nacional, esta marcha va a llegar a la venga nacional. Los maestros están luchando por algo justo, los maestros están sufriendo en Tuxla Gutiérrez, los maestros se encuentran defendiendo lo que es la educación laica y gratita y nosotros como padres de familia tenemos que defender, tenemos que respaldar esa lucha digna que están haciendo los maestros. Pero nada más que de una vez quiero que sepa el gobierno, maestro caído, diputado, a que le vamos a partir su madre nosotros como padres de familia. ¡A la tierra, al sonoro rugir del cañón! ¡Viva el cielo y de su centro! ¡La tierra, al sonoro rugir del cañón!